¡Gracias Madre por estar una vez más con nosotros! ¡Y esta vez con la convocatoria de la juventud de la Fuerza Arrolladora! Jesús que con sus brazos abiertos quiere contener al mundo entero. ¡Gracias Madre por estar una vez más con nosotros! ¡Gracias Madre por estar una vez más con nosotros! ¡Gracias Madre por estar una vez más con nosotros! de todos los jóvenes mayoritariamente los jóvenes pero también acompañados por el cariño de los mayores de sus comunidades parroquiales de sus comunidades de fe peregrinan al santuario de nuestra madre la Virgen cada uno de nosotros sabemos que este día tenemos que estar acá ¿no es cierto? que tenemos un compromiso de honor una deuda de gratitud que tenemos que hacer una expresión de amor, de entrega a nuestra madre la Virgen que nos regala cada vez que nos congrega a su hijo Jesús es posible pensar que en esta juventud que tiene Jujuy hermosa tengamos realmente nosotros jóvenes santos jóvenes capaces de dar la vida cada día por los que tienen al lado jóvenes solidarios que no miren solamente su propio interés sino que tengan ojos para lo cual Dios nos dio los ojos para mirar para afuera para mirar al de al lado para buscar al que está caído para construir con el de al lado la patria y la provincia que todos nos merecemos les prometemos acompañarlos les prometemos formarlos en la fe les prometemos estar al lado de ustedes cuando se desaniman para que no bajen los brazos para que sigan luchando para que sean grandes como Dios los quiere para que sean santos para que de muchos de ustedes hagan hermosas vocaciones de servicio en la vida social en la iglesia en la vida consagrada en la vida sacerdotal ustedes pueden porque Dios con ustedes todo lo puede que Dios los bendiga ¡Gracias!